He visto cómo hacían uso los portavoces, especialmente de los grupos de la oposición, de la documentación que, lógicamente, tienen. Yo también. Tengo documentación de todo tipo sobre lo que ustedes han opinado anteriormente. Lo que opinan hoy lo acabo de oír. Podría hacer uso de ello, pero no lo veo necesario. No sirve absolutamente de nada y, por tanto, no lo voy a utilizar. Tampoco el dossier de prensa, que tanto gusta en ocasiones y esta tarde también exhibir a los grupos de la oposición. No pretendo mirar atrás para saber de dónde venimos y para saber a dónde nos dirigimos. No se trata de hacer críticas por hechos pasados que dificulten el entendimiento en el futuro, que es… No sé si lo que les interesa a ustedes, supongo que sí, que es lo que nos interesa a nosotros, pero estoy completamente seguro de qué es lo que les interesa a todos los ciudadanos de la región. Tengo aquí el diario de sesiones, que he elegido ya en dos ocasiones la primera intervención por hablar del aeropuerto y esta tarde. Todos ellos referidos al aeropuerto, que reflejan cómo llegamos a la situación anterior en el pasado. Y es bueno recordarlo, y ustedes lo han hecho, pero hoy es el escenario otro y, por lo tanto, lo que hay que hablar es mirar con la vista hacia adelante. Mire, señora García Retegui, yo soy humano. Es evidente, ¿no? Y me equivoco todos los días. Y lo único que pretendo es corregir mis errores para perfeccionar mi comportamiento. Usted me ha advertido de dos errores que tiene razón. No fueron 44, fueron 43 diputados. Muy bien. Y de otro error, me ha dicho, no era SACIR, era EROMUR. También, y quiero dejarlo expreso para que coste en el diario de sesiones. Pero en el resto de las cuestiones, señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, no se pueden ver las cosas en positivo con un lente negativo, porque entonces se difumina la decisión. Lo de Izquierda Unida puede ser más coherente. Siempre ha mantenido, siempre ha mantenido lo mismo. En cualquier caso, sí les diré una cosa. Tirar del diario de sesiones, y lo he explicado en más de una ocasión en esta tribuna, para qué sirve. Los diputados, normalmente, con sus decisiones parlamentarias, no inciden, no suelen incidir de manera definitiva en el curso de las actuaciones del Poder Ejecutivo, que en definitiva son las que repercuten también en la sociedad. Pero hay que llevar mucho cuidado con lo que se dice. Porque el diario de sesiones, en cualquier momento, efectivamente, se puede desplomar sobre tu cabeza. Y es lo que ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora García Retegui. Cuidado con los diarios de sesiones y con lo que se dice, porque uno es esclavo de sus palabras. Y lo que se dice aquí se graba. Mire, me ha preguntado usted por qué negociamos con Aeromur después de resolver la concesión. Pues, mire usted, pues para reconducir la situación, para evitar los pleitos. Pero es cierto que la actitud de Aeromur ha impedido el éxito en dos ocasiones de esa negociación. El interés del Gobierno regional era y es y sigue siendo abrir el aeropuerto. Pero, desde luego, sé si se lo digo. A cualquier precio, desde luego, no. Ha preguntado usted cómo se asume o quién asume el coste del cierre de San Javier. Pues, mire, esa es una cuestión que hay que negociar con AENA. No le quepa la menor duda. Sus pretensiones iniciales, las pretensiones iniciales de AENA, le puedo decir y le puedo asegurar que ya se han rebajado, que el coste efectivamente será asumido por la propia explotación del aeropuerto. No le quepa la menor duda. Ha preguntado su señoría para qué eran los 160 millones de euros de la solicitud del equilibrio. El préstamo participativo era de 177 y tenía la misma finalidad. La respuesta que le doy es que la solicitud de reequilibrio era para financiar la explotación, la explotación del aeropuerto. El préstamo participativo era para financiar la devolución del aval ejecutado, que es cosa bien distinta y su señoría lo sabe. Me ha preguntado cuál es el coste del aeropuerto. ¿Cuánto le vamos a tener que pagar? Pero yo creo que no hay que pensar mucho para deducir que alguien no debe 200 millones de euros, ¿o no? ¿Quién lo debe? ¿Quién en definitiva? Si hay que pagarle algo, si ya de principio nos deben 200, yo dudo mucho que por muchas gestiones y muchas cuestiones, otras cuestiones que haya hecho Aeromur allí, haya sobrepasado los 200 millones. Las liquidaciones son para eso, ¿eh? Para deducir entre las partes y llegar a esa liquidación que se persigue. Pregunto usted, ¿se cierra San Javier antes de abrir Corvera? Pues, bueno, se contemplará en ese convenio del que le he hablado antes y, desde luego, que no se cierra San Javier hasta que Corvera haya empezado a operar. Señor Pujante, me ha preguntado su señoría sobre la privatización de Eina. ¿De eso le podrían dar quizá lecciones sus compañeros de bancada de la ala izquierda, desde la que yo miro? Porque fue precisamente el anterior presidente del Gobierno de España quien quiso, y lo saben todos los que me están oyendo, privatizar a Eina, especialmente en los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Palma, y eso está escrito en todos sitios. Mire, el aeropuerto nunca ha sido un aeropuerto privado. Es un aeropuerto público, eso sí, que podía haber sido con gestión privada durante un tiempo, como lo podría ser, como lo podría ser en lo sucesivo. Lo era antes y lo es ahora. Pero el patrimonio de ese aeropuerto, desde luego, hoy es de todos los murcianos. Creo que es necesario, por lo tanto, contestar a diversas preguntas. ¿Por qué? Pues porque es esencial para el conocimiento del procedimiento que ustedes quieren conocer, si es que quiere conocerlo, que yo creo que sí. Los incumplimientos han provocado costes. ¿Y cómo se van a recuperar? Pues mire, primero a través de supletación tras la nueva concesión, a través del canon, que se firme con la nueva concesionaria por el plazo que se establezca en principio de 25 años. También al practicarse la liquidación, se lo he repetido anteriormente. Para eso están los pliegos, señora portavoz, para negociar las condiciones. Nosotros, en cuanto a que si reaccionamos tarde, me dice, por lo que se venía tramitando y negociando con la Unión Europea. Pues mire, nosotros hicimos una prenotificación en febrero del año 14. En los requerimientos de Bruselas del 29 de agosto y 22 de septiembre, nadie, absolutamente nadie, aludió a que las inversiones susceptibles de ayuda fuesen las realizadas con posterior a la solicitud. Es, sin embargo, en diciembre del 14 cuando se nos pone de manifiesto esa cuestión y no antes. Ha hecho referencia también, su señoría, a la cuestión del gestor aeroportuario, sobre cómo queda el gestor aeroportuario. Es evidente que se produce una revisión de oficio. Una vez que se deja de ser concesionaria, lógicamente se revoca esa designación de gestor. Creo necesario, sin embargo, también, y una vez que he dado respuesta a lo que me preguntaban, hablar de la realidad del nuevo aeropuerto internacional de la región de Murcia, que lo más importante no es el nombre, pero bueno, pero que también es importante, también es importante. Las ventajas económicas que tienen. La apertura del aeropuerto internacional de la región de Murcia va a garantizar aproximadamente, según los estudios que ha hecho Deloitte, cuatro mil puestos de trabajo directos e indirectos, según ese estudio. Es un análisis de los beneficios económicos para la región de Murcia asociados a la apertura del aeropuerto. Esa empresa, Deloitte, llega a las siguientes conclusiones. El aeropuerto, la apertura de ese aeropuerto supondría un 6,6% del incremento medio anual sobre el PIB turístico, valor de referencia del año 2011. Un 14,5% de incremento medio anual sobre el PIB turístico, valor de referencia a 2020 durante el periodo 2015-2051. Ustedes dirán, qué largo me lo ponéis, es verdad, pero así son las cosas cuando se hacen pensando, y aquí se ha hablado del periodo electoral, cuando se hacen pensando en otras generaciones y no en las próximas elecciones. 5.800 nuevos empleos se calculan para el año 2051 y 326 millones de ingresos adicionales acumulados para la hacienda pública asociados a la nueva demanda generada por el desarrollo de ese aeropuerto. El incremento, por supuesto, en la afluencia del número de turistas extranjeros en la región. La mejora competitiva del destino turístico de la región mediante la creación de una amplia y variada oferta de nuevas rutas hacia países emisores alternativos a los que tradicionalmente nos vienen visitando. Mejora de los servicios de transporte aéreo en la región. Mejora de la oferta de precios, lógicamente. Instalaciones aeroportuarias nuevas y modernas diseñadas siguiendo las necesidades señaladas por más de 14 aerolíneas y el fortalecimiento de la imagen y proyección del turismo nacional. También voy a utilizar la documentación de que dispongo para justificar el cierre de San Javier. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿es viable dos aeropuertos en Murcia? Yo creo que la respuesta es evidente, es que no. Por lo tanto, hay que cerrar uno. Hay que cerrar un aeropuerto, pero no hay que mandar a nadie al paro. Esa es la clave. Y así lo ha entendido siempre el Gobierno del Partido Popular y así lo entiende este Gobierno. La pista de San Javier tiene limitaciones. La segunda pista de San Javier, debido a su escasa longitud, no puede acoger vuelos de aviones comerciales, sino que simplemente despeja parcialmente de tráfico la antigua pista, que con sus 2.320 metros de longitud es casi 700 metros más corta que la de Corbera, la única de las tres pistas de la región de Murcia, que va a permitir el aterrizaje y despegue de todos los modelos de aviones comerciales Airbus, salvo el gigantesco 380. Ahora, la aviación comercial apuesta cada vez más en sus vuelos de medio recorrido por aviones como los modernos Airbus 320neo o Airbus 350, entre otros. Toda una desventaja en escenarios de gran tránsito de turistas, como los que se pueden generar proyectos de gran calado internacional, como sería el de Puerto Jón de Cartagena. Además, hasta las 15 horas que se interrumpe la actividad aérea de la Academia General del Aire, tanto en verano como en invierno, siempre habrá restricciones horarias por la mañana en los aviones de pasajeros. Otro aspecto muy importante en el que Corbera puede avantajar muy claramente a San Javier es en el del transporte aéreo de mercancía. Las cifras de 2014 son erocuentes. Si la proporción del número de viajeros está en 9,18 de Alicante por cada uno de San Javier, los pasajeros de San Javier frente a los de Alicante son de 10.000 a 1.000, imagínense, el número de pasajeros de las aeronaves que aterrizan en Alicante es de 71.570, mientras que en San Javier lo es de 9.081. Queda claro que la pista principal de San Javier de 2.320 metros impone ciertas limitaciones al tráfico aéreo fijando en torno a 190 el máximo de pasajeros de los aviones que pueden circular por ellas. La pista del Aeropuerto Internacional de Corbera, con sus 3.000 metros de longitud y 45 metros de anchura, idéntica a las dimensiones del Alte, tiene una capacidad para recibir hasta los Airbus 340-600 con capacidad para 380 pasajeros. E incluso Boeing 747 Jumbo, que puede superar fácilmente los 500 y es, como todos ustedes saben, el segundo avión más grande del mundo. Todo ello permitiría situarlo dentro de los 20 principales aeropuertos españoles en el horizonte de los próximos diez años, con más de 1.500.000 pasajeros. Debemos ser conscientes de que en la actualidad los productos agrícolas murcianos vuelan a países emergentes, especialmente a los países asiáticos. Y lo hacen, ¿saben sus señorías desde dónde? Desde Áster, al resultarles transportes más rentables desde Holanda que desde la propia capital de España, desde Madrid. Así nos lo dicen los exportadores, por lo que debemos apostar por esa zona logística aeroportuaria imposible de encardinarse en San Javier, que abarataría nuestros productos, los haría llegar al destino con rapidez y, por tanto, ganaríamos en calidad y en competitividad. Por último, no he visto que nadie se haya interesado por las cuestiones sobre la expropiación forzosa de los terrenos para los huertos, que, por cierto, están todavía en parte sin liquidar. Pero quiero, como presidente del Gobierno, darles una explicación para los grupos parlamentarios y para todos los afectados. Este es el estado de los expedientes de expropiación forzosa con causa en la ejecución del proyecto básico del Aeropuerto Internacional de la Región. Y, por lo tanto, mi obligación es informarles. El expediente propiatorio del proyecto básico del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia lo compone en un total de 176 fincas, de las cuales 163 corresponden a expropiaciones del pleno dominio y 13 son arrendatarios o aparceros. La superficie total expropiada ha sido de 3.213.187 metros cuadrados, de los que 225.445 se encontraban arrendados. Los depósitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación han sido pagados por ese concepto 5.143.536,44 euros. A fecha de hoy, quedan pendientes de abonar expropiaciones sobre 150 fincas correspondientes a 82 afectados. Los precios ofertados por la sociedad concesionaria fueron de 1,42 euros metro cuadrado para regadío del Pozo Villalba, 1 euro metro cuadrado para secano y 3,80 euros metro cuadrado para regadío puro. En los meses de febrero y marzo de 2012, el jurado provincial de expropiación forzosa de Murcia emitió resoluciones de justiprecio por importe de 26.240.770 euros, a razón de 6,50 euros metro cuadrado. Desestimados por el jurado en abril de 2013 los recursos de reposición interpuestos por la sociedad concesionaria, su Consejo de Administración de 4 de abril de 2013 acordó la interposición de los correspondientes recursos, como siempre, oponiéndose absolutamente a todo. El Plan Económico Financiero elaborado por la sociedad en diciembre de 2013 fija las expropiaciones pendientes en 21.179.673 euros. Voy terminando, señorías. Señor presidente, les puedo decir una cosa con toda sinceridad. Hemos pasado del cuento de nunca acabar al que la parte incumplidora pretendía llevar este asunto. Al colorín colorado este cuento se les ha acabado. Y ahora, más pronto que tarde, toca abrir el aeropuerto, con aviones en los hangares, en la pista y sobrevolando Corvera, Valladolise, Fuente Álamo, Los Martínez, los cielos limpios de nuestra querida región murciana, sobrevolando el aeropuerto en sus despegues y en sus aterrizajes. Y en esta nueva etapa, que será la última, puede haber quienes se empeñen en demostrar el lado negativo de las cosas con una mentalidad negativa sobre la cosa misma, como le ocurre al portavoz de Izquierda Unida. Es suposición. Lo verá absolutamente imposible. Y puede haber quienes se empeñen en demostrar el lado positivo, como le ocurre a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en algunas ocasiones, pero manteniendo una mentalidad, sin embargo, negativa. Sobre el procedimiento mismo. No lo va a ver imposible, pero es evidente que no va a colaborar a que sea posible. Y hay quienes, como el Grupo Parlamentario Popular, admitiendo las dificultades del pasado, que tampoco el Gobierno obvia, apostamos por el aeropuerto porque es positivo para la región, porque es posible y porque va a ser una realidad. No cabe ninguna duda sobre las dificultades que el asunto ha venido planteando. Pero la obligación del Gobierno que presido no era ni esa ahondar en los errores, como le decía al principio. Mi obligación ni la de mi Gobierno era y es y será afrontar los problemas y buscarle solución. A eso es a lo que dedicamos nuestro tiempo. Es evidente, por lo dicho en el pasado y por lo ratificado hoy en esta tribuna, que a nadie gustaba la compañía que hacía, desde luego, muy difícil el camino emprendido. Luego había que cambiar de camino o cambiar de compañía. El camino por todo aceptado conducía y conduce a un destino a un destino común, la apertura del aeropuerto. Es evidente que la compañía, para llegar a ese objetivo, ha dificultado hasta el altazo ese recorrido. Luego había que cambiar de compañía. ¿O no? Porque… ¿Por qué apuestan ustedes hoy en esta tribuna? ¿Por continuar o por cambiar? Nosotros ya lo hemos dicho. Dígalo usted aquí. ¿Por cerrar Corbera y continuar con San Javier? Dígalo usted aquí. ¿O por Murcia o por Alicante? Como hasta ahora han dicho todos los que se manejaron en este asunto en otro tiempo y en otras legislaturas. Dígalo, su señoría, también aquí. A nosotros, Gobierno y Grupo Parlamentario, también nos gustaría conocer, a más de sus críticas y del fracaso que dice su señoría, que es ya definitivo en este asunto, cuál es la solución del Grupo Parlamentario Socialista que no la conocemos. Gracias, señor presidente. Gracias.